4x4, 3 salidas, libre, en 3, 2, 3, 2, 1 Pero ten cuidado que lo que duele más es lo que voy a dejarte por dentro que son las cicatrices Lo que me duele yo no lo digo, a no ser que no esté rapeándote con mis amigos Porque nadie le ha sentido, cállate la boca no me pongo esas ya puto mal parido Que me hablas tú de mi nombre, este rapero conmigo es under Ey, tú eres más hombre, te metas preparada mano, alguien no responde Alguien no responde pero si le empieza, entonces qué pasa, estás mal en la cabeza Que me miras grueso, eso no me interesa, porque dentro de tus ojos puedo yo mirar a tus flaquezas Date cuenta, date cuenta, que el que le pega en la base se revienta Tú te vas con el viento, tus palabras no van a durar, te las va a quemar el tiempo Bueno yo te hago daño con la maleza, ten cuidado que los amigos son higeros no pesan Y más ni siquiera regresan, así que no cuentes las penas hermano, si no nunca regresan No te aprendes a eso, es un proceso, aquí de rimas ya tengo un exceso Pero tú tienes ese progreso, lo siento lo niego y está en exceso Lo veo está en exceso, que yo tengo progreso, y sé que me gana pero no sale ileso Cállate la boca oye pobrete que revienta, si tú solo te revientas poeta eres muy malo Mano por eso es que yo asiste yo te regalo, por eso es que hermano, a mi hermano escucha Dice, shh, shh, porque la gente sabe que a mí me escucha Acaba de entrar que si le mete y sobre todo que sí que se anuncia La gente lo pronuncia, date cuenta, tu nombre no lo van a saber nunca Pese a que puedas grabarle dos, tres, cuatro, cinco veces en un boom bap Cuando se trata de trap, lamentablemente no sales a cuenta en voto de urna En voto de urna yo tengo un alma que se despierta, es un alma diurna Te mando con una luz que es muy octurna, no puede que te escuche y que aquí me aburra Y tú a quién acudes, te veo muy alzado, tú solito aquí te subes Pero es mejor que te bajes el nube, porque nada bueno se puede que aquí ya lo alude Claro que ya estoy en la nube, mejor no hago un cigarro, mamá, si la nota sube Eres un mamón, dog, ando flow, L2, Carrano y LV Ando con V y con Z, hablando con rapero, también con ellos profetas Cállate la boca y respeta, y respeta a mis amigos, oye maldito feca Nunca estoy hablando de tus amigos, ni siquiera sé quiénes son la gente que anda contigo No saberlo, no me siento mal, no los insulto, es más, los puedo considerar amigos Ya que aquellos que hablan contigo, no tienen por qué ser mis enemigos No, no, no tienen por qué ser mis enemigos, porque sé que en el fondo, solo por pena son tus amigos Tiempo Pasa uno jurado, perdón, rapido si quieren, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa caseta, un aplauso para los cristianos y cerradores ¡Gracias!